y cómo están mi gente bienvenidos al vídeo del día de hoy raza la neta que no mames la neta que no mames este vamos a ver un vídeo lo voy a quitar el sonido por más que nada por el copyright no entonces esto es un vídeo musical vamos a pasar un corte pequeño más que nada quiero que ustedes observen lo que están utilizando pues utilizando uniformes militares sale mi gente entonces vamos al intro regresando los vemos el vídeo recuerden para que youtube no le hagan de pedo pues sale mi gente entonces vamos jalados guachen raza nada más guachen o sea a lo que voy yo sea está bien que la raza este de los corridos este tengan su música hagan alusiones este de utilizando la música pues sobre personajes y todo ese tipo de cosas está bien no está el problema y a lo mejor por ignorancia verdad utilizan los uniformes oficiales tanto de la secretaría marina tanto la secretaría de la defensa nacional y todo el pedo no porque a lo mejor ellos van de decir no pues consigue a ver vamos a armar un show vamos a vestir a esta raza así como como de sicarios que traigan su uniforme acá camuflajeado porque ellos no conocen de pixelado y dicen camuflajeado de camuflajeado que le traiga su arma de gochas réplicas y todo el pedo y la madre sale pero eso 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 sale sobrando el detalle es quién les proporcionó los uniformes como llegó hasta sus manos los uniformes es lo que yo no entiendo mi raza les voy a platicar algo y el detalle aquí es mi gente de que los uniformes llevan una serie un número de serie salen llevan un número de serie que puede ser rastreado ese número de serie es del usuario prácticamente del soldado que se le proporcionó ese uniforme es el número de serie está su nombre cómo puede llegar a las manos de esta raza pues que los soldados lo pierdan vamos a suponer que sale no pues yo como soldadito no estoy franco voy a salir franco comandante sale bueno pues voy a aprovechar me voy a llevar mis uniformes a lavar sale ya me subo el camión como vengo de montar de guardia 345 días o de bajar de terreno todo cansado todo desvelado todo jodido pues me viento mi pestañeza en el camión no me voy dormidito y todo el pedo yo cuando menos pienso hay que ahora ya se me pasó la parada me bajo y se va a la mochila ya con tus 23 uniformes lo pierdes verdad ya lo perdiste wey ah pero no diste parte en tu unidad no 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 diste parte el detalle aquí es cuando esos uniformes aparecen en las manos equivocadas lo encuentra personal militar y hay wey aquí están estos uniformes a ver checa el número de serie es de panfilo pérez panfilo pérez que unidad pertenece no pues pertenece a tal batallón sobre sus huesos a ver wey qué pedo con todos tus uniformes mis uniformes es que fíjese que los perdí a los perdiste y diste parte no pues no a posa que no sabes que mi hermano si ordene pues los encontraron con los malandros tus uniformes ya es ahí donde hasta se te basta diabetes te va a dar carnalito hay que tener mucho mucho en cuenta esto mi raza a todo el personal que está en el servicio activo tenga cuidado con sus uniformes así esté todo desteñido y no lo hayas utilizado el verde ultramar sale ese uniforme todavía te corresponde cuida tus uniformes mantelos y los vas a lavar fuera en instalaciones que en algunas no está permitido ten mucho cuidado no se te vayan a perder porque te vas a meter en problemas y ahí les va la pauta en caso de que tú pierdas tu uniforme tienes que dar parte por escrito te van a restar a mejor 30 en tus 15 días o como sea tienes que ir a levantar un acta ante el ministerio público para deslindarte de todos los problemas que traigan posteriormente en este caso como en este vídeo lo que andan todos ahí a casa los músicos acá sacan pechos y esto aparecen pobres reales no sean de lo que nunca porque traen gente armada y todo el pedo y lo que a mí yo digo sean más web sea este cabrón se está poniendo un uniforme mal uniformado combinando prendas que no debe de combinar con barbas al estilo al estilo este malandro pues y un wey que ya se chingo que esa para ganar sea para aportar ping este cuesta week gente lo use para hacer sus vídeos musicales este para hacer cosas malas con ellos de verdad en lo personal a mí me da mucho coraje sí porque porque con ese uniforme compañeros han caído cuidando al país luchando por el país comportando ese uniforme hemos sudado hasta lágrimas de sangre sale nos ha costado gente de lo personal aunque ahorita esté relajado esté relax en algún servicio todo el pedo pero yo también pasé cosas difíciles portando ese tipo de uniforme y la verdad lo personal a mí sí me da coraje que lo usen personas que ni siquiera fueron ni siquiera fueron militares ya no tienen la idea de cómo portar un uniforme bien como debe ser para que una persona un militar se vea de percha se vea chingón cortándolo o sea esas personas no no y esto no es el mal ponerlo así en mal contra estos estos elementos que hicieron el vídeo los músicos no sino que simplemente es una opinión para que todos ustedes conozcan más o menos cómo está el pedo esto de los uniformes es un tema muy delicado la verdad y hay veces que yo me limito de varios temas yo me limito ahora sí que lo que digo o hablarlos muchas veces mejor me quedo callado no hago ningún vídeo no hago nada porque porque posteriormente yo me puedo meter en cierta discrepancia en cierto cierto problema este más que nada por lo que uno dice verdad lo que uno dice pero pues ni pedo bueno puedo evitarlo no puedo evitarlo de que me moleste que utilicen un informe del ejército que utilicen un informe de la marina este para hacer vídeos musicales ya no la misma creo que por ahí vamos abajo al vídeo este de de los miguel no cuando hace acá que es cadete que causa alta como cadete es un vídeo musical no causa como cadete de infantería y al final sale como piloto de la fuerza aérea no no sé cómo le hizo el güey en qué momento se reclasificó ni nada pero eso es un vídeo autorizado donde la secretaría puede al permiso y todo el pedo no o cuando se hizo una serie la verdad no recuerdo donde participó personal militar o sea todo eso es acorde bajo permiso bajo autorización el personal pues en que sale y debe de ir de percha debe de salir a así era al 100% bien sale porque porque se debe de realzar la institución pero pues si haces un vídeo de corridos con uniformes que no sé qué chingado donde lo sacaron y todo mapa al perro uniformado como un vil recluta aspirante que su vida demás no saben ni el significado el pixelado y para todos él es camuflajeado está cabrón mi raza al chile a lo mejor no les gusta este vídeo pero pues mi pedo si es esto y aquí lo dejamos antes que me dé más coraje mi gente sale ya se la saben suscriban aquí al canal el botoncito de like rompenle en su madre el botoncito de like suscríbanse y compartan nos vemos en el siguiente vídeo